Reportan el fallecimiento de una persona del sexo masculino de aproximadamente 50 a 55 años de edad. Se desvaneció en plena calle, en la calle Sexta de la Colonia Unidos Podemos. Vecinos del sector trataron de apoyarlo llamando al número de emergencia 911. Sin embargo, nunca contestaron. Tuvieron que pedir el apoyo directamente a Protección Civil. Quienes llegaron lo revisaron. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales. El caso fue reportado a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, arribando a un agente del Ministerio Público y personal de periciales. El primero en mención ordenó el traslado del cuerpo hacia el CEMEFO de Ciudad Reynosa. Es informado Jorge Alberto Peralta.